Y cada uno de los bandistas que viven en tu corazón La 92.5 presenta Extraído del concurso Guerra de Bandas A la cumbre Hola a todos que se escuchan Hoy vamos a iniciar Hoy vamos a tomar la vida para todos ustedes Al ritmo, al ritmo de la cumbia Y se escucha el grito ¡Huy, no más! ¡Y arriba las mujeres! ¡Huy, no más! 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 ¡Huy, no más!